Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de TapTap Hoy estamos en un video más o menos cortito Y les voy a hablar de todo lo que es la Liga del Honor Debo decir, además si escuchan un poquito de bulla Es porque estoy viendo el Wrestling Mania Y no hayan a pensar que estoy viendo acá No por o personas semidesnudas Bueno, en realidad son personas medio semidesnudas Y sudando sus cuerpos Nada homosexual aquí Ya, les vamos a hablar de esta Liga del Honor Creo que debería haber traído el video Lo había grabado y no se guardó No se guardó y justamente estaba cobrando los premios Ahí le bajé el volumen o si no me voy a seguir distrayendo con Wrestling Mania ¿Qué pasa en esta Liga del Honor? Nosotros tenemos una fase de clasificación Que es acá, en este mes clasificatorio Nosotros siendo Free2Play Seguramente nunca vamos a llegar a clasificar ya esta fase final de la Liga del Honor Porque hay que ser más o menos pay to win Hay que tener dos team full o tres team full Para poder participar de manera decente Yo Free2Play no participo Por eso que mi record es tan malo Porque ni siquiera lucho batallas Porque no vale la pena Luego los que quedan primero dentro de tus servidores Se van a la fase final de la Liga del Honor Y aquí ya empezamos con la fase de lo que es la fase de apuesta El primer día lo que tienen que hacer los participantes de cada grupo Desde el grupo A hasta el grupo H Es acomodar sus equipos Ya, esta es una fase de formación De acomodar equipo Acomodar su estrategia Y nosotros solamente tenemos que esperar un día Ya, luego el segundo día Empezamos con la fase de apuestas Y aquí yo les recomiendo que se esperen cierta cantidad de horas Por ejemplo que queden dos horas o una hora O que queden a lo mejor seis horas Y ahí van a ver Quién es el que tiene más pulgares arriba Que en el caso Casi siempre es el caso de que tienen más poder Por ejemplo acá Totcoys Porque tiene casi 8 millones de poder Y nadie se acerca a lo que es su brutalidad de poder Entonces ahí es una puerta segura a Totcoys Y luego de apostar Quedará apostar los 15 boletos Porque apostar en cada grupo te cuesta 15 boletitos Quedará tu pulgar Quedará tu pulgar ahí Y te cobrarán los 15 tickets de PEP Y te darán 100 gemitas 100 gemitas por tu apuesta Y aquí yo te recomiendo que apuestes en cada grupo En cada uno de los 8 grupos Y tu apuesta son 15 tickets de PEP En total serán 120 tickets de PEP Y por qué te digo que tienes que apostar en todos los grupos Y no solamente en 1 o 2 Luego lo veremos cuando veamos los premios Luego viene la siguiente fase Bueno que ya que apostamos Viene la fase del campeonato Aquí donde van los campeones de cada grupo De los 8 grupos Y bueno La primera fase de este grupo es acomodar sus teams Y la segunda fase ya es la apuesta Luego ya venimos con la apuesta Que se está de acá En este caso nosotros apostamos por el 9 Jump Porque había ganado el campeonato anterior El primer campeonato Y ahora a pesar de que está Tonic Coise Acá que tiene un poder más o menos similar En cuanto a ti Estaba muy fuerte el de arriba Por eso que todos apostaron al de arriba Y yo también aposté por él Y te cuesta 50 boletitos 50 boletitos Y ahí deja tu pulgar Es muy importante Luego de apostar Es que tú puedes cambiar tu apuesta Si es que te mandaste un cacabazo Pero te van a cobrar creo que 100 diamantes Ya por apostar Por cambiar tu apuesta Y en mi caso En mi caso Bueno lo había grabado Había cobrado los premios en el video anterior Pero como no se grabó Acá gané en 7 de los 8 campeones Que fueron en la fase de grupos Por eso es que no me llevé el premio máximo Luego veremos bien los premios Acá me dan un Un premio por acertar en el campeón Y este es un premio por participación A ver en total son 170 tickets 170 tickets de PvP Son muchísimos Pero el premio está muy bien Porque nos llevamos muchas de estas fichas de honor Los héroes 5 estrellas a mi no me sirven tanto Pero los tickets si Los tickets si los necesito muchísimo Luego acá volviendo Volviendo a lo que es la liga del honor Vamos a ver la fase de recompensas Bueno el clasificatorio obviamente yo quede por acá Porque no juego En cuanto a la temporada tampoco Porque no juego yo Acá no me metí en el campeonato La fase final de la liga del honor Pero si me puse en las apuestas Y yo porque recomiendo apostar en todo En cada uno de los grupos Porque ahí tienen más posibilidades De llevarte el mejor premio Porque que pasa Si yo aposté en 8 En 8 de los grupos En todos los grupos Acerté a 7 Y por eso me llevé ese premio Fue básicamente porque perdió uno de 5 millones Perdió contra uno de 3 millones O sea fue algo súper improbable Pero pasó Porque el otro tenía una mejor estrategia O tuvo más suerte Justo le hizo counter El problema de apostar por pocos Por ejemplo si apuestas por 5 A lo mejor Si aciertas a todos Te puedes llevar este héroe 5 estrellas Con estos Con estas fichas de honor Pero que pasa Cuál es el problema Es que Si fallas en uno Vas a caer acá Y lo mismo Si apuestas por menos Vas a seguir cayendo Entonces mejor apostar por todo Por cada uno del grupo Y en el caso del Del campeonato Te llevas esto Si lo adivinas Y solamente por participar En la fase final Te llevas esto ¿Ya? Entonces como yo Si hubiese perdido la fase final Me hubiese llevado solamente eso Pero Por participar en la fase final Me llevo eso Y por ganar Me llevo esto también Entonces está muy bien Es un muy buen premio Mejora mucho lo que era La liga de los nores pasados No sé si ustedes estuvieron En la liga de los nores pasados Donde Directamente apostábamos 100 tickets Y Y a lo mejor ganaba Un poquito de diamante Y un poquito de fichas del honor Pero no teníamos Tanta Tanta Facilidad O sea Facilidad Esa palabra ¿No? Tanta Facilidad Esa era la palabra Para obtener estas fichas del honor Siendo free to play Y ahora yo me voy directamente Por los ojos ¿Qué recomiendo yo aquí? Ojos 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 También si tú necesitas mucho Puedes sacar de estas licencias Pero en mi caso no Porque yo hago mucho Mucho como que se llama Ahora estoy diciendo Mucha arena pico Ya Bueno Muchas comillas Porque llevo dos semanas Apenas haciendo arena pico A pesar de que Le da un poco de pena Un poco de pena Aquí saco Muchos ojitos ¿Dónde está la arena? Sí Esta vez Di un poquito de pena La semana pasada Me fue mejor Esta vez no Esta vez no Di un poquito de De penita Pero Ya les traeré video La semana que viene O esta misma semana No sé cuándo suba el video De arena pico Pero estaré trayendo Constantemente Así que ese es el video De hoy Cortito Resumido Espero que les haya servido Y si quieres participar En la liga del honor Y dar la cara Tienes que ser Fight to win ¿Ya? O llevar mucho Mucho tiempo En el juego Te hablo de años Para tener Tres equipos Más o menos full Porque ahora No se exigen tener Además De 10 estrellas No se exigen tener Todos los talentos Nuestro héroe Así que Hasta luego